Carlos Fuentes está más vivo que nunca, se multiplica, aparece, evoluciona, dialoga y reflexiona. Todos los Carlos Fuentes posibles se dan cita en su última novela, Federico en su balcón, presentada en el marco de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Este libro, querida Silvia, queridos amigos, querido Ricardo Lagos, es un poema y es un manifiesto. Es un libro en el que caben todos los Carlos Fuentes posibles. Y es un libro en el que, como en el fin del mundo, todos estamos comunicando. ¡Gracias!